El próximo 28 de diciembre, el Instituto Municipal de la Juventud y el Deporte dará inicio a su programa Tanques de Oxígeno, el cual consiste en incentivar a los jóvenes a practicar un deporte y de esta manera evitar la delincuencia juvenil a través del boxeo y otras actividades artísticas. El titular de la dependencia, Alejandro Luna, informó que este programa obedece a un estudio que realizó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien a la vez aplicó un censo para determinar las zonas más conflictivas. El padrón arrojó que hay 15 regiones con más problemas en delincuencia juvenil, como la 96, la 94 y las 200. Luna López explicó que la dinámica consiste en llevar un ring a una de esas colonias para dar una función de boxeo y al mismo tiempo animar a los muchachos a participar en un combate para enfrentarse con alguien de otra supermanzana. A los participantes se les provee de un preparador físico y de un psicólogo durante una semana que les ayude a canalizar sus frustraciones. Este es el principio para ayudarlos a alejarse de actividades que van en contra de su formación para llevar una vida con calidad. ¿Qué sucede cuando los muchachos no han buscado otro tipo de alternativa? Si encuentran una alternativa como es la disciplina, como es el deporte, empiezan ellos a cambiar cosas en su mente y es ahí donde vamos a entrar. Más o menos es lo que es el ring. Tenemos también el arte no crimen, que son los muchachos que son grafiteros y bueno, con las escuelas que va a ser el prevención. Y todo esto va a terminar en una escuela urbana que se va a realizar en el Cecilio Chi, que es la escuela urbana donde vamos a dar talleres de pintura para aprender a pintar en lienzo y en grafite y que los muchachos se puedan ganar la vida pintando y vendiendo sus pinturas y no grafiteando las calles. Los días 28 y 29 de diciembre el instituto inaugurará dos unidades deportivas en las regiones 228 y 94 de las 20 que planea abrir en la ciudad en el transcurso del 2010. Luna López informó que cada una de estas unidades tienen un costo que va de los 6 a los 12 millones de pesos y actualmente se encuentran en construcción una en la 501, en la 511 y en la 96. Con imágenes de Jonathan Díaz, informo para Notivision, Lorena Reyes.